¿Qué es la economía de la economía? Sabemos que cada día los recursos son más limitados y sabemos que cada día los costos son más elevados. Entonces tenemos que ser cada vez más eficientes, tenemos que producir más con menos. Con este lema, Traun Nutrition trabajó además la importancia de una buena nutrición temprana en la avicultura. Esto durante el desarrollo de los precongresos dentro de la décimo tercera edición del Congreso Internacional AVE. México está entre los primeros cinco o seis países más importantes en producción de alimento balanceado. Bajo el entendido de que la avicultura es la principal proveedora de fuentes de alimento en México, en Traun Nutrition pusieron como establecido que es fundamental el énfasis que se establezca en los primeros días de las aves. Y hemos roto paradigmas, paradigmas de que al mejorar el comportamiento productivo del pollito los primeros días, mantenemos esa mejora hasta el final del ciclo. Realmente consiste en cómo optimizar la nutrición en las primeras fases del pollito y especialmente obtener resultados cárnicos, resultados de rendimiento al final del ciclo productivo. La genética avícola se encuentra en un constante proceso de cambio y mejoramiento. Y bajo esta premisa, el consumo de esta proteína cada vez es más exigente. Y posteriormente lo que hemos conseguido con esta mejora en los arranques es llevar esos efectos al final del ciclo. Esta nueva herramienta fue desarrollada con base en la identificación específica de necesidades en el sistema del ave, mostrando, de acuerdo con los expertos de Traun Nutrition, una mayor ganancia de peso en los primeros cuatro días de vida. No solo estamos hablando de un buen arranque, todo lo asociado a alimentación temprana. Tenemos mejoras en peso de los animales. Sino que una rentabilidad óptima para nuestro cliente. Tenemos mejoras en rendimiento de pechuga, mejoras en rendimiento en canal. La obtención de mayor cantidad de carne por galpón. Esto nos dice la importancia de una nutrición específica y diferenciada. Si bien con Cheek Care, Traun Nutrition se focaliza en el mercado de los preiniciadores para aves, esta herramienta complementa, según nos explicaron, un portafolio nutricional completo para la avicultura. Muchas personas hacen análisis NIR, pero yo no he visto a alguien que dé un análisis que obtenga un perfil tan completo de los ingredientes para implementar el concepto de nutrición con precisión. Que es donde complementamos los requerimientos nutricionales de las aves con lo que aportan los ingredientes y con una tercera herramienta que es el FAS, que es un software de formulación. Logramos la formulación de dietas muy específicas. Con esto, Traun Nutrition adiciona un rubro más para sus herramientas nutricionales, que se suma a programas para trabajar, por ejemplo, con una producción libre de antibióticos. Como es el uso del producto Presan, que hoy estuvimos hablando sobre él, que mejora la salud intestinal. Tenemos que alimentar a nuestros pollitos de acuerdo con todos estos retos que a día de hoy la industria está sufriendo relacionado con la alimentación temprana. Además de hacerlo, teniendo en mente una actividad pujante en México y, claro, a nivel mundial. Tenemos que ser capaces de proveer al mundo de proteína animal a un costo bastante accesible, ya sea huevo o carne de pollo en este caso. Y nos sentimos bastante partícipes de esa cadena. Por lo que la invitación está abierta, amigos de Avicultura MX, para que se acerquen, los consulten y prueben los diferentes programas y herramientas con los que seguramente podrán trabajar de la mano con los expertos de Trau Nutrition. Tenemos un departamento técnico y comercial bastante extenso. Con lo cual estaremos más que contentos de recibir a los clientes, clarificar cualquier tipo de duda. Con mucho gusto los invitamos a que nos consulten. Por mi parte, pues nada, agradecer a los compañeros la oportunidad de este lanzamiento tan importante como es para Trau. Tenemos seguramente bastante en qué servirles y en qué apoyarles. Y nada más, que estoy al servicio del cliente.